Hola a todos yo soy Liz, bienvenidos al canal Crochet Feliz. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer la braga o la tanga de nuestro bikini a crochet. En el vídeo anterior aprendimos a hacer la parte de arriba, el top. Solo vamos a necesitar hilo coral, es un hilo que se consigue en muchos lugares. También se conoce como cristal, macramé, hilo crochet. Ustedes pueden identificar fácilmente cómo se llama porque es muy utilizado. También vamos a necesitar una aguja de acero número 0 o también puede funcionar la número 2 pero que sea preferiblemente de acero. Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y si ya perteneces a esta comunidad muchas gracias por acompañarme. En esta ocasión me acompaña mi hermoso gatito y al lado mi hija que ya la conocen de vídeos anteriores. Ahora sí vamos a ver el paso a paso. Como trabajamos el bikini de la parte de arriba vamos a emplear la hebra pero tomada doble, o sea dos hebritas. Y vamos a empezar tejiendo 73 cadenas. Vamos a empezar haciendo el nudo deslizado y vamos a tejer 73 cadenas. Cuando tengan esas 73 cadenas les va a medir aproximadamente 31 centímetros, puede ser un poquito más o un poquito menos, depende de qué tensión manejen a la hora de tejer. Cuando tengan esas 73 cadenas vamos a hacer 3 más. Y nos vamos a devolver contando 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esa quinta cadena vamos a tomar lazada a ingresar para hacer un punto alto. Quedo con 3 en la aguja, tomo lazada, paso por 2, tomo lazada y paso por 2. Ahora voy a seguir realizando en cada uno de los puntos de esa cadena puntos altos. Ahí si contamos los puntos debemos tener en total 73. Ahora voy a subir con 3 cadenas para realizar la segunda vuelta. Voy a girar mi trabajo hacia este lado de la mano y voy a realizar puntos altos. Estas cadenitas pertenecen a este primer punto, el segundo punto alto lo voy a ingresar en este de acá. Y sigo haciendo puntos altos, esta es una muestra pero no se vayan a confundir. Sigo haciendo puntos altos hasta el final donde también voy a obtener 73 puntos altos. Acá siempre nos vamos a fijar que hagamos el último punto que nos podemos confundir tratándose de esas cadenitas. Ahora vamos a hacer para la tercera vuelta, subir con 3 cadenas, giro el trabajo y acá voy a empezar a hacer disminuciones a partir de la tercera. Y va a ser muy sencillo, vamos a tomar lazada, no vamos a trabajar en el punto que corresponde sino en el que sigue. Nos vamos a tragar ese puntico, no lo trabajo, trabajo en el siguiente. Ahí ya tengo mi primera disminución. No se van a asustar si de pronto ven el huequito, porque en ese huequito luego vamos a trabajar el otro color. Si van a cambiar de color o si no, pues ahí vamos a trabajar otra puntada. Y vamos a seguir haciendo puntos altos hasta que me falten acá 3 punticos. 1, 2 y 3. Vamos a trabajar hasta acá puntos altos. Ahí ya me faltan 3 puntos, así que voy a trabajar ese tercero que ya habíamos señalado. Y este no vamos a hacer el punto alto sino en estas de acá. Las que se nos dificultan un poquito para visualizar en las esquinas. No trabajo este punto sino el de acá. Así que vamos a obtener una disminución iniciando la fila y una disminución terminándola. Ahora vamos a subir con 3 cadenas, esto para la cuarta vuelta y vamos a hacer lo mismo. No trabajamos este punto sino en el que sigue. Trabajo toda la hilera de puntos altos hasta que me falten 3. Trabajo este, me como este punto y trabajo en la puntita acá en la esquina de ese punto. Así me voy a seguir hasta la fila número 11. Entonces van a ir contando 1, 2, 3, 4, 5. Así van a hacer este mismo procedimiento de una disminución en este punto y en el punto del final hasta la fila número 11. Bueno, así van a seguir hasta que tengan 11 vueltas, queda más o menos por acá. Estamos trabajando la parte de atrás. Ahora, para la fila número 12, van a subir con 3 cadenas, como siempre. Retiremos esto. Vamos a girar y a partir de esa vuelta número 12 hasta la 22 vamos a hacer el siguiente procedimiento. Tenemos las 3 cadenas con las que subimos. Vamos a tomar lazada y a trabajar el punto que sigue. Ese que no estábamos trabajando, pues ahora lo vamos a trabajar. Ahora, el tercer punto no lo voy a trabajar y me paso al cuarto. No trabajo el tercero, me paso al cuarto. Ahora, el quinto y el sexto punto los voy a disminuir juntos. Tomo lazada, ingreso por el punto, tomo lazada y salgo, me quedan 3 en la aguja y paso por 2. Es como un punto alto, pero sin terminar. Ahora, tomo lazada porque no voy a terminar ese punto alto y en ese sexto punto voy a ingresar, tomo lazada, saco, tomo lazada, paso por 3 y ahí quedo con 2. Y finalmente termino el punto. Esto, con que fin, hice disminución acá e hice disminución tomando 2 puntos. Para las personas más avanzadas quizás ya han hecho disminuciones haciendo este procedimiento. Ahora, voy a seguir toda la hilera haciendo puntos altos. Un punto alto en cada puntico que corresponde. Ahora, vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta que me quede faltando 6 puntos por trabajar. Y en ese sexto puntico voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ese sexto puntico voy a hacer esa primera disminución. Un punto alto sin terminar, lo dejo ahí, tomo lazada, ingreso por el punto que sigue, me quedan 4 y solo voy a pasar por 3. Tomo lazada y ya cierro el punto. Ahí hice una disminución. Voy a trabajar el punto que sigue con un punto alto. El que sigue no lo voy a trabajar sino hasta el siguiente. No trabajo este, paso al siguiente. Y termino haciendo un punto alto normal en el primer puntico. Así tengo doble disminución. Iniciando la fila y terminando la fila. Ahora, subo con 3 cadenas y voy a repetir el mismo proceso. Cuando terminen sus 22 filas les va a dar acá 11 o 12 puntos. En mi caso me dio 12, quizás en algún momento por acá no disminuí un punto porque me debía dar 11. Pero no lo desbaraté ni nada porque miren que no se nota. Les debe dar 11, 12 puntos, 10, pero si es algo que no se les nota mucho pues no vayan a desbaratar. Acá en esta medida les debe dar 6 centímetros y medio. Cuando hayan llegado a esos 6 centímetros y medio en esa vuelta número 22 vamos a subir con las 3 cadenas. Y para esa vuelta número 23 vamos a hacer los mismos punticos que hayamos quedado en esa número 22. En este caso fueron 12. Entonces vuelta número 23 los mismos puntos sin disminuir ni aumentar. Para la vuelta número 24 voy a hacer un aumento. Acá en el punto que sigue voy a trabajar el punto alto y en ese mismo puntico donde acabo de trabajar el punto alto ahí vuelvo a realizar otro punto alto. Ahí tengo un aumento. Sigo trabajando puntos altos y acá en el penúltimo punto vuelvo a realizar un aumento. Y termino con un punto alto. Voy para el penúltimo punto. Ahí trabajo en ese mismo puntico dos puntos altos, o sea un aumento. Y un punto alto acá en el primer puntico. Para la vuelta número 25 voy a realizar lo mismo que en la vuelta número 24. Tres cadenas, un aumento, puntos altos, un aumento en el penúltimo punto y termino con un punto alto. Ahora para la vuelta número 26 subo con tres cadenas y voy a hacer un punto en cada puntico correspondiente. Si ustedes terminaron con 11 puntos, aquí deben de tener 15. Si terminaron con 12, como yo, aquí deben de tener 16 puntos altos. Entonces, en cada uno sin hacer aumentos van a seguir haciendo puntos altos, me devuelvo, me devuelvo. Sin hacer aumentos, la fila número 26, 27, 28, 29 y 30. Acá me voy a explicar un poco mejor. Esto, como no vamos a cortar ni nada, simplemente vamos a seguir de una sola pieza tejiendo. Aquí es la fila número 23. Entonces estamos 23, 24, 25 y 26. Que en esa 26, a partir de acá, no vamos ni a aumentar ni a disminuir, que es este pedazo. Por eso está derechito. Hasta la fila número 30 no vamos a aumentar, por eso esto está recto. Y a partir de la fila número 31 vamos a hacer un aumento iniciando y un aumento terminando la fila. Tal y como hicimos acá en la fila número 24 y 25, que ya lo hicieron. Entonces, así nos vamos a seguir hasta terminar la fila número 44. Entonces, como ven, tenemos 22 filas de acá y 22 filas de la parte de atrás que me suman 44. Entonces, a partir de la fila número 31 hasta la 44, vamos a realizar un aumento en el inicio y un aumento en el final hasta completar las 44. Esos aumentos expliqué cómo se hacían en la fila 24 y 25. Y así con esos aumentos vamos a tener esta parte de acá. Ahora les voy a explicar cómo ponemos este otro color y las cuerditas del lado para amarrar. Bueno, aquí ya tengo mi parte terminada, adelante y atrás. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer este borde. Pueden hacerlo de otro color o del mismo, ustedes ya saben que no hay ningún problema. Lo único que va a cambiar es que sólo vamos a trabajar los lados, este y este. No vamos a trabajar las partes de arriba, ni la de adelante ni la de atrás. Para esto vamos a ubicar la aguja en una de las esquinas, en el primer puntico. Vamos a traer el hilo del otro color, enganchamos y vamos a hacer una cadena muy apretada. Vamos a apretar bien. Ahora lo que tenemos en estos lados son puntos altos, pero atravesados, van como al revés. Porque los puntos altos, este es su derecho, pero acá van a estar acostados. Ahora en cada uno de esos puntos altos acostados vamos a hacer dos puntos bajos. Paso acá, hago uno y dos y vamos a ir aprovechando para esconder estas hebritas de atrás. Paso al siguiente y hago dos puntos bajos en el mismo punto alto acostado. Y así voy a seguir todo este camino, pasando por todos los puntos, llegando hasta el último, donde voy a anudar y a cortar bien. Así logrando los dos lados de diferente color. Vamos a traer el hilo y lo que vamos a hacer es un nudo deslizado, como ya lo sabemos hacer. Y vamos a hacer cadenas. Vamos a hacer la cantidad de cadenas necesarias para ajustar la siguiente longitud. Para la parte de atrás vamos a realizar una cadena de 18 centímetros. Y para la parte de adelante una cadena de 26. Entonces voy a empezar por la parte de atrás, con una cadena de 18 centímetros. Ya les voy a indicar mucho mejor cómo se hace. Y acá tengo mi cadena de 18 centímetros. Si quieren pueden contar las cadenas, me preguntan mucho la cantidad exacta. Acá tengo 42, pero les puede dar más o menos según lo apretado, lo suelto que ustedes tengan, que ya se los he explicado también. Entonces van a hacer una cadena de 18 centímetros o más larga si quieren que esas tiras caigan más o más cortas. Y lo que van a hacer es que van a tomar una esquina de la parte de atrás. Y lo que van a hacer es que van a ingresar por el primer punto de esta manera. Ingresan, toman la azada, sacan, van a quedar con dos en la aguja y pasan por los dos. Vamos a apretar bien, que se enganche bien las cadenitas al tejido. Ahora, lo que van a hacer, acá ya tienen los puntos altos de manera derecha. Esto que ven acá es porque camuflé ahí los hilitos. Ahora, acá lo que tienen es los puntos altos. Van a ingresar en el primer punto alto y van a hacer un punto bajo. Toman la azada, sacan y pasan por las dos. En ese mismo punto van a ingresar y van a hacer otro punto bajo. Van a dejar un punto sin trabajar y en el que sigue van a hacer dos puntos altos. Dejo un punto sin trabajar y en el que sigue dos puntos altos. Es el mismo proceso que realizamos para el bikini de la parte de arriba y lo mismo que hicimos en la parte de acá. Acá de pronto no se identifican muy bien los puntos porque es donde iniciamos con la cadena. Acá sí lo pueden ver mucho mejor. Dos puntos bajos, dejo un punto sin trabajar y dos puntos bajos. Vamos a seguir así hasta llegar acá a la punta y vamos a trabajar cadenitas hasta tener 18 centímetros. Por eso les digo, si quieren las cuentan, realizan la misma cantidad o si no cadenas hasta que les dé los 18 centímetros. Acá ya terminé de nuevo con las otras cadenitas. Tengo cadenas a este lado y a este otro. No importa la cantidad de cadenas que hayan hecho, en todos los casos vamos a hacer dos cadenas más. Vamos a girar estas cadenitas y nos vamos a devolver cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Y en esa cuarta cadena vamos a hacer un medio punto alto o medio palito, media vareta, como ustedes conozcan el nombre. Vamos a tomar lazada, vamos a ingresar en esa cuarta cadena, tomamos lazada y sacamos. Y nos van a quedar tres en la aguja. Tomamos lazada y pasamos por las tres. Ahí ya tenemos dos medios puntos altos. Si ya hicieron la parte de arriba, saben también con qué procedimiento. Vamos ahora. Van a hacer toda esa cadena de medios puntos altos. Pasando todas las cadenitas en medios puntos altos. Pasan toda esta parte y se siguen el resto de cadenas. Así que van a quedar con medios puntos altos hasta acá. Suben con dos cadenitas, giran el tejido y se devuelven de nuevo con medio punto alto. Van a hacer dos vueltas de medio punto alto. Y en la parte de acá adelante vamos a hacer lo mismo que atrás. Vamos a hacer una cadena, esta vez de 26 centímetros. Enganchamos en la esquina. Seguimos haciendo dos puntos bajos. Dejo un punto sin trabajar. Dos puntos bajos. Llego hasta acá, realizo la misma longitud de cadenas, en este caso 26, me devuelvo en medio punto alto y vuelvo y me regreso con medio punto alto. Acá ya terminé toda la hilera de medios puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es subir con tres cadenas, giro el tejido y me voy a devolver. Toda, toda esa hilera en medio punto alto. Y listo, este es el resultado de nuestro bikini, la parte de abajo, la tanga. Acá al ponerlo simplemente vamos a hacer un nudito. Y si desean vamos a colocar una florecita en este lado. En el próximo video les voy a dejar aquí el link y en la descripción del video para que aprendan a hacer esta hermosa florecita que es muy sencilla, muy rápida y fácil de hacer. Y pueden utilizar en cualquier proyecto. Ya saben que es para una talla S y M. Y lo que también pueden hacer es mandarle a colocar un forro. Aunque como es un hilo muy delgadito y una puntada muy cerrada, también puede estar así sin ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!